Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Bienvenidos a un nuevo diálogo de cine para Incorregibles. Yo le he añadido lo de Incorregibles por aquello de que estoy tratando de escoger películas que por lo general o no se suelen escoger o se habla menos de ellas. Se pueden escoger pero no se les dedica yo creo que el tiempo que se merecen. Primero que nada decir que esta actividad forma parte de los encuentros en la red de la Fundación Cinema Comic de la Cátedra Cultural Moebius, también colabora la librería del Maldito y bueno forma parte de las actividades del área de cine de la Fundación, la cual tengo el placer y la responsabilidad de coordinar. A ver, si ya está la primera imagen, si ya están viendo la primera imagen, que es la portada de la portada de este libro, de hecho la voy a poner en estéreo como suele decir, para que vean que además la imagen no la coja de internet, el libro lo tengo físicamente. Lo que se llama The Original Mars Art Encyclopedia, que esta es la edición actualizada. Alguien se podrá pensar o podrá pensar que tiene que ver una enciclopedia de artes marciales con una película protagonizada por Spencer Tracy en el año 1955. A ver, en la página 283 de esta enciclopedia, que está muy bien porque no sólo habla de las artes marciales per se, sino de la influencia y sobre todo en el cine y la televisión, en la página 289 se le dedican tres párrafos a la película, fundamentalmente porque las artes marciales en el cine, sobre todo en el cine norteamericano, hay ejemplos en los años 20, ejemplos en los años 30 con el serial cinematográfico de Charlie Chan, pero en realidad las artes marciales llegaron mucho tiempo después. Leyendo esta enciclopedia me llevé la gratísima sorpresa de que un actor como James Candidate no sólo era un muy buen practicante de judo, sino además fue de los primeros que introdujo el concepto de arte marcial en el cine en los años 40. Y en el año 55, cuando se plantearon rodar, la película se rodó en 1944, se estrenó en 1955. La película tiende a un nexo de unión entre el mundo anglosajón y el mundo oriental en cuanto a las artes marciales. El personaje principal que interpreta Spencer Tracy, John McCready, es un soldado veterano de la Segunda Guerra Mundial que ha perdido el brazo izquierdo, y cuando se tiene que enfrentar con el matón de turno en el sitio que le da nombre a la película, se enfrenta utilizando una combinación de karate y jiu-jitsu. Esto hoy día nos puede parecer muy normal, pero en el año 55 la gente se tuvo que quedar bastante sorprendida. Aunque muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial sabían perfectamente lo que estaba haciendo el personaje de Spencer Tracy, porque, y en esto perdonen si me voy a lo mismo que hago siempre, vamos a irnos a vamos a tratar de irnos a las bases y explicar el porqué. A ver, McCready es un soldado que empieza a pelear en el territorio europeo en 1943, cuando la invasión aliada de Italia, y ahí es cuando conoce al hijo de la persona que va a buscar a Black Rock, que es un hombre de mala muerte en medio de ninguna parte, por decirlo claramente. Lo que pasa es que el pueblo tiene una simbología muy clara. Y el hijo de McCready, perdón, el hijo de la persona a la que va a buscar McCready a Black Rock, es un soldado del Regimiento 442 de Infantería, conocido en el ARGOT como el Regimiento de Soldados Nisei. Nisei, la traducción literal es segunda generación. Esto es, los hijos de los inmigrantes japoneses que se fueron a Japón, fundamentalmente a principios del siglo XX, son niños que nacieron en Estados Unidos, por lo tanto eran estadounidenses, perdón, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en este caso cuando Japón ataca Pearl Harbor, ellos evidentemente no están a favor de lo que ha hecho el Imperio japonés, de hecho son más americanos muchos de ellos, más americanos que japoneses, perdón, más americanos que japoneses realmente, y entonces es cuando después de un teoría floja, el ejército norteamericano acepta tenerlo dentro de su fila. El Regimiento 442 pasa por ser uno de los regimientos más condecorados de la historia. De hecho, les tocó bailar en los peores escenarios, de 14.000 hombres, más de la mitad se quedaron en el campo de batalla, hubo enfrentamientos en los que acudieron a lo mejor 2006 y sobrevivieron 400 o 500. No solo pelearon en Italia, pelearon en Italia, pelearon en Francia, pelearon para entrar en Alemania, y las tropas aliadas, los caucásicos que pelearon junto a ellos, no solo los norteamericanos, sino el resto de los países, siempre alabaron la capacidad combativa que tenía el regimiento en cuestión. Un referente que a todo el mundo le sonará es el señor Miyagi de Karate Kid. Miyagi es un soldado Nisei condecorado con la medalla de honor. Los Nisei ganaron 21 condecoraciones, 21 medallas de honor. Se le llama erróneamente medalla de honor del Congreso, no, la concede el Congreso de los Estados Unidos, pero la medalla en sí se llama medalla de honor. Pues los Nisei acumularon 18.000 condecoraciones, que se dice pronto, en menos de dos años, y entre ellas 21 medallas de honor. Pues McCready luchó con un Nisei que falleció, y todo el follón al que se va a haber metido es porque quiere ir al pueblo de donde procedía este chico a entregarle a su padre la medalla póstuma que le concedieron al este soldado japonés, en este caso el soldado americano japonés, que además murió salvando de la vida a McCready. Entonces queda claro que antes de morir, este soldado le enseñó a McCready cómo pelear utilizando tácticas, en este caso utilizando artes marciales. Algo que hoy día es muy común, que es un poco como en el caso, por ejemplo, el señor Miyagi, Miyagi sabía artes marciales porque se las enseñó a su padre en Okinawa. Pero bueno, en realidad viene a ser eso. O sea, se supone que el padre, el padre del soldado que salvó la vida a McCready, posiblemente fue el que le enseñó, o el padre o el abuelo fue el que le enseñó a este soldado japonés, americano, japonés, artes marciales. Pues McCready es capaz de, solamente con un brazo, derribar a una persona muchísimo más grande y más corpulenta, en este caso Spencer Tracy. Era una persona que estaba fuerte, pero Ernest Bornein es mucho más grande. Pues en la película Ernest Bornein se lleva una sonora paliza de un señor que aparentemente no tenía que ser así. Piensen que la talla de un soldado japonés, por lo general, los japoneses son bastante más bajos que un caucásico. Y ese fue uno de los grandes problemas, que se pensaba que lo del tamaño importa. No, en realidad no. En realidad a los japoneses no serían muy altos físicamente, pero todos los que tuvieron que enfrentarse con ellos ya fuera de un lado o de otro, lo pasaron realmente mal. Pues, en cierta manera, esta viene a ser la base argumental de la película. Pero es que Black Day at Blood Rock, o conspiración de silencio, como se le puso esa costumbre que había en España de cambiarles los títulos a las películas, que en este caso tiene bastante que ver. Bueno, si vemos la segunda imagen, la primera imagen era la portada, si ahora vemos la segunda imagen, en la segunda imagen se ve a Spencer Tracy directamente encima de las vías del tren. Y como verán, esto no es ningún decorado, esto es real. Esto está rodado en un pueblo cerca de Los Ángeles, y es en medio de ninguna parte. Lo divertido de la historia es que cuando Macready llega al pueblo, el tren, que pasa una vez por semana, hacía cuatro años que no paraba. Y de repente el tren para, que todo el mundo, el pueblo, son mal contadas ocho casas, incluyendo el hotel y la oficina del sheriff. Y cuando se para y alguien se baja, todo el mundo se queda mirando. Después te enteras que en realidad se quedan mirando por otra razón, más allá de porque el tren pare. Pero bueno, el caso es que se para en ese sitio, en medio de ninguna parte. A ver, Spencer Tracy era una persona fundamentalmente coherente. Yo he trabajado con varios libros sobre su carrera, que además quiero aprovechar la biblioteca de la Fundación Finlandesa de Cine. De hecho, uno de esos libros es este, por ejemplo. Y en todo el mundo, por ejemplo, en el caso de la introducción de este libro, todos ellos coinciden en que Tracy era una persona de su época, cuando rodó esta película tenía 52 años, pero era una persona tremendamente coherente. Y Tracy además estaba, digamos que bastante... Tracy no fue una persona que se enfrentara directamente contra el macarcismo, como si hizo su pareja por excelencia, sobre todo a nivel profesional, a Catherine Herbould. Pero él no estaba nada contento con lo que estaba pasando. Además, él estaba bastante deprimido en cuanto que él se daba cuenta de que la casa de brujas, el histerismo que había alrededor de... estaba perjudicando a Hollywood, estaba permitiendo abusos, como pasó en realidad. O sea, muchos de los guionistas que entraron en la lista negra seguieron trabajando, cobrando tres veces menos de lo que cobraban. Cosa que beneficiaba a los estudios, pero no beneficiaba a nadie más. Y el mejor caso es tal Toltrumbo, que ganó dos Oscars y ni siquiera los pudo ir a buscar, porque él oficialmente no firmaba con su nombre. Pero los Oscars se lo daban. O sea, la empresa, el estudio que hacía la película se beneficiaba del Oscar. Pero a Trumbo le dieron los Oscars muchísimo tiempo después. Entonces, hay que entender el momento histórico en el que nos estábamos moviendo. Y siempre se pone como ejemplo en esta época, como película anti-casa de brujas, solo ante el peligro o High Noon, que es como se llama originalmente la película. Y en cierta manera, el guionista, hay que tener en cuenta una cosa. Bad Day at Blood Rock está basado en un relato publicado en 1947, que se llama Bad Time at Onda, que se publicó en el American Magazine. Y fue escrito por un señor que se llamaba Howard Breslin. Este relato planteaba algo que en ese momento ni después se hablaba demasiado. A ver, tres meses después del ataque a Pearl Harbor, creo que fue en febrero del 42, la administración de Frank Indenado Russo firmó un decreto que no es que permitiera el confinamiento de los japoneses como tal, no es que permitiera el confinamiento de nadie por cuestión racial, pero sí recomendaba que los japoneses, alemanes e italianos, que eran los que evidentemente a partir de ese momento iban a ser los malos de la película, se ingresaran en una especie de zona segura, que en realidad era un campo de concentración. Ese ha sido siempre una de las grandes lagunas de un grandísimo presidente como fue Roosevelt. Y estos campos de concentración entre una cosa y otra duraron desde el 42, exactamente desde febrero del 42 hasta marzo del 46, o sea, prácticamente un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y en estos campos se hacinaron de 110.000 a 120.000 japoneses americanos, sobre todo de la costa oeste. Después también hubo un campo de internamiento en Hawái, y después también no solo había americanos japoneses, sino también había italianos americanos y alemanes americanos. Entonces, alguien dice que parte de las razones por las cuales Frank Delano Roosevelt firmó este decreto era para proteger a los japoneses, italianos, alemanes y japoneses, sobre todo japoneses, porque a partir del ataque a Pearl Harbor empezó a haber disturbios, atacaron negocios. En cierta manera, tiene una cierta lógica, pero en realidad lo que ha quedado sobradamente claro con el paso del tiempo es que gran parte del planteamiento era una cuestión racial. Y sobre todo el hecho de que, bueno, eran enemigos y no se podía confiar en el enemigo. Aparte de que había muchos japonés, sobre todo en la costa oeste, con lo que se temía que muchos pudieran ser la quinta columna. O sea, esa columna de gente que apoya al bando enemigo y, por tanto, si estaban todos recluidos en un sitio, que no eran precisamente unos sitios muy recomendables, esto hay que decirlo, era más fácil de controlar. Entonces, el relato original del año 47 se publicó, planteaba exactamente más o menos lo mismo, que una persona llega a un pueblo de mala muerte, se cambió. En principio, el protagonista principal se llamaba Kamotka, que el de la película se llama Komodo. Y al final, lo que venía a plantear era un problema racial, era un problema de segregación y era el problema de la gente intransigente cuando lo único que hace es volcar sus inseguridades sobre alguien, independientemente de que esa persona fuera culpable o no. Como se demostró, que en realidad la mayoría de los japoneses americanos no estaban a favor del imperio japonés, del expansionismo japonés del momento, y por eso se creó el batallón Nisei, para demostrar lo contrario. Bueno, el caso es que el proyecto cayó en manos de un señor que se llamaba Dore Dore Eshari, que fue un guionista, productor, que acabó siendo responsable de la Metro Gold Will Mayer cuando a Luis G. Mayer lo echaron, precisamente también por el tema La Casa de Brujas. Y este señor además había significado en Hollywood porque fue el primero que rodó una película donde se reflejaba algo que parecía que tampoco existía en la sociedad norteamericana, que era el antisemitismo. En 1947 se rodó una película que se llamaba Crossfire, que en español le pusieron Encrucijada de Odio. Bueno, vale, tampoco el título está del todo mal, debo decir. Donde se plantea el problema del racismo y antisemitismo. Originalmente el personaje era homosexual, pero había un código, el famoso código Hays, que prohibía nombrar, citar, decir nada sobre la homosexualidad. Entonces se cambió el personaje porque está basado en una novela, en una novela original del año 45, por un ciudadano judío en el cual la película empieza, Crossfire empieza, es una película que me gustaría poder comentar también en esta sección. Una serie de personas linchando a a otra persona que fallece y después está toda la investigación para tratar de saber exactamente cuáles fueron las causas que llevaron a esta situación. Pues este señor después de haber hecho esta película en el año 47 que no tuvo que sentar nada bien por razones obvias, porque parecía que el antisemitismo era algo que se había quedado en la Alemania nacional socialista obrero alemán y eso no es cierto. lo que se le ocurre es comprar los derechos de esta historia y ponerse a rodar la película. Y además él la hizo pensando cuando compró los derechos a quien tenía en mente era a Spencer Tracy. Se llama a mi mamá originalmente Spencer Bonaventura Tracy porque Spencer Tracy pasa por ser uno de los mejores actores de la historia, una de las personas más coherentes que ha asistido y además una persona como persona tuvo la virtud de enfrentarse a sus demonios y sus grandes demonios entre otras muchas cosas fueron el alcohol y el vivir dentro de un matrimonio que nunca le colmó pero él era profundamente católico y nunca se divorció y entre medias apareció una persona con la que hizo un montón de películas con la que tiene una complicidad dentro y fuera de la pantalla incuestionable que fue Catherine Herbould una mujer del siglo XXI curiosamente con un hombre del siglo XX un hombre que nació en 1900 y que nos dejaba tener una formación decimonónica yo creo que esa era la razón por la cual encajaban tanto porque él era la experiencia y ella era el atrevimiento de la mujer del siglo XX esa mujer que desafió el estatus por llevar pantalones aunque pueda sorprender por llevar pantalones en sus películas cosa que le recriminaron mucho el caso es que una vez que la película se pone a funcionar una vez que hay un guionista que se pone a trabajar piensen que un mes antes de que la película se empezara a rodar la película se empezó a rodar el 7 de enero del 54 no la película no esa es la fecha de estreno perdón porque la fecha trato de aprendérmelo todo de memoria no se empezó se empezó a rodar en julio de 1954 se estrenó seis meses después pues en junio de ese mismo año el departamento de estado norteamericano o sea no les estoy hablando de ese ejecutivo que le da por fastidiar tres días antes de que se empiece a rodar porque la actriz principal la ha mirado mal o en este caso la actriz principal no ha dejado no ha dejado que abuse de ella por poner un caso que se entiende sobre todo después del movimiento Mitsu no el departamento de estado le mandó un memo interno eso que suena también en las películas que no dejaba de ser un correo a este señor que en ese momento estaba de responsable de Metro Goldwyn Mayer después de que a Luigi Mayer lo echaran de la Metro diciendo que se hacía en esta película iba a leo textualmente iba a poner en peligro la imagen de los Estados Unidos en este caso fuera de los Estados Unidos fundamentalmente en sitios como Europa o Asia ahora en realidad vamos a ver Dore Shari cuando compró los derechos se puso a investigar puso a su gente a trabajar y en revistas tan reputadas como la revista Life se comentaban asaltos intentos de linchamiento incluso alguna muerte violenta de ciudadanos americanos japoneses después del ataque a Pearl Harbor esto no era para tomarse la broma lo que pasa que evidentemente cualquier persona sabe que normalmente hay varios tipos de personas pero esa es mi total población que no quieren ver lo que tienen delante y esa es mi total población como podía ser al que pertenecía Dore Shari que pensaban que las películas podían ser buenas porque podían enseñar de hecho él mientras estuvo en la Metro con Luigi Mayer él era tremendamente demócrata y Luigi Mayer era tremendamente no republicano conservador de los que apoyaba el partido conservador y que no quería que nada cambiara y tuvieron batallas campadas hasta que al final curiosamente la casa de brujas se lo llevó por delante y en realidad tanto Crossfire como Bad Day at Blood Rock lo que pretenden es enseñar porque no nos engañemos lo que te plantea la película o sea la película yo lo he dicho antes es un lugar de mala muerte porque es un lugar de mala muerte si ven a ver la siguiente imagen por aquello de no que sigan viendo imagen de la película a ver esto es cuando McCready llega al pueblo pregunta el que está si ven la imagen delante de ustedes el que está a mano izquierda es Walter Brennan un actor que se fue se colmó su carrera con tres Oscars Spencer Tracy con dos está en el hotel del pueblo tratando de conseguir una habitación de un hotel que está absolutamente vacío no hay nadie y el chico que está a su derecha que es un actor que permítanme que mire el nombre porque no me lo sé todo de memoria un actor que se llamaba John Erickson le dice que no hay habitaciones entonces ya de primera atada ustedes avanzan la idea de llegas a un sitio y lo primero que te dicen es que no tienes ni donde cambiarte evidentemente McCready no hace ni caso él mismo coge una llave él mismo se apunta y él mismo se va a cambiar pero cuando llega cuando sale en ese momento a las habitaciones un hotel que no tenía baño dentro de la habitación él sale del baño que está en el pasillo llega a su habitación y se encuentra con uno de los matones de turno matón interpretado por Limarby que es uno de los matones del mandamás del ricacho o como diríamos en el territorio isleño del cacique de turno aunque yo a algunos se preguntan qué riqueza tiene aquel sitio porque en realidad Bad Rock es eso una piedra en medio de ninguna parte bueno el caso es que el sitio tiene mucho que ver con ese planteamiento no ese oscurantismo esa incapacidad que tiene el ser humano por no ver lo que tiene delante como se diría en la Argentina esa manía que tiene la gente de hacer corralitos y quedarse en cuatro metros cuadrados por miedo a lo que vayas a encontrar después que eso es en realidad la casa de brujas o sea en cierta manera el problema de la casa de brujas fue que obligó a la gente a replegarse a cerrarse a sí misma a tener miedo de todo y de todos y después hacer lo peor que puede hacer una persona que es delatar a alguien sin tan siquiera tener seguridad de lo que está haciendo es cierto y el pueblo está muy bien reflejado en esa manera es exactamente igual que el pueblo donde Gary Cooper se tiene que enfrentar a una banda de matones mientras todo el mundo no le hace ni caso en el caso de la película de Spencer Tracy que está dirigida por John Sturr que imagino que habrá gente que no le suene lo más mínimo quién es el señor en cuestión pero para que se hagan una idea el director de esta película es entre otras muchas cosas el director de los siete magníficos o el director de la gran evasión películas que imagino que si les sonarán pues bueno Spencer Tracy había trabajado ya con él anteriormente en una película que se llamaba People Against O'Hara y después hizo El Viejo y el Mar basada en la novela de Ernest Hemingway y en realidad Spencer Tracy hizo la película por el director otro elemento que tengo que contarles Tracy tenía un contrato leonino con la Metro y Tracy era la época de los grandes todavía los grandes estudios marcaban la pauta y tú tenías que tragar con lo que el gran estudio te decía bien es cierto que el estudio te pagaba muchísimo dinero el contrato que tenía Spencer Tracy en este momento era de 3 millones de dólares estamos hablando de los años 50 es como si ahora una persona tiene un contrato con una productora de 20, 25 millones pero evidentemente Tracy ya empezaba a estar mayor Tracy estaba cansado y Tracy quería hacer otras cosas y había estudios en este caso él se fue después a 20th Century Fox que querían innovar y Metro no Metro era más estrellas que en el cielo y de aquí no salimos entonces él no quería hacer esta película de hecho en este momento el productor y el señor que movió todo esto le dijo que o hacía la película tenía que pagar la Metro medio millón de dólares lo que pasa que en realidad y no creo que Spencer Tracy tuviese el problema de pagar el tema es que cuando le dijeron que John Sturrs iba a hacer la película él accedió a hacerla y además se nota es una película más increíble porque dura 80 minutos dura una hora 20 minutos en teoría es un día entero no es como la película de Fred Sineman el caso de Solante Peligro que dura lo que dura en cierta manera la historia pero es un prodigio de concisión y además es una película que para los que entienden un poco de cine es una película que se rodó con una o dos tomas o sea hay una secuencia maravillosa que está organizada la película está rodada en Cinemascope esto es en pantalla grande que es un sistema que no todo el mundo no todos los directores saben utilizar pero bueno hay una secuencia donde Spencer Tracy está sentado en una especie como de no es ni siquiera una silla es como una especie de banquito que hay en la gasolinera está a este lado de la cámara en medio hay la gasolinera dos servidores de gasolina y el personaje de Robert Ryan que es Reno Smith que es el malo esa secuencia dura casi cinco minutos y es cuando hay un diálogo entre ellos dos fundamentalmente el diálogo lo lleva Robert Ryan que es un señor del cara hablaré que es un actor al que la gente tendría que haber tenido mucho más en consideración de lo que lo tuvo en su momento que además le acaba haciendo un poco el panegírico donde realmente Robert Ryan explica por qué no soporta a los japoneses él trató de alistarse por problemas físicos no pudo y después está su visión del oeste dice la visión de la gente que viene aquí la visión del escritor y después está nuestra visión que esta es nuestra visión nosotros no queremos a nadie no queremos nadie de fuera que nos diga lo que tenemos que hacer esa secuencia que dura más de cuatro minutos se rodó una vez y en este libro perdón que me tenga que agachar en este libro que les recomiendo encarecidamente The Life of Robert Ryan que no esto no tiene no tiene versión esta es de la de la biblioteca de la Filmoteca Nacional finlandesa libro que espero poder incorporar a mi biblioteca es curioso porque en los librotes sobre Spencer Tracy se habla bastante poco de la película es en este libro donde realmente hay un montón de páginas hablando de la película en este libro se comenta que Ernest Bornein que es otro de los personajes protagonistas cuando vio la secuencia imagínense a ver Spencer Tracy en ese momento era Spencer Tracy y Robert Ryan ya tenía una carrera de hecho ya había sido nominado al mejor actor por Crossfire entonces claro en los momentos en los que estaban rodando estaban rodando los actores estaban allí y los estaban viendo y Ernest Bornein llegó a decir Robert Ryan se estaba comiendo a Spencer Tracy y me da a mí que Spencer Tracy va a querer rodarlo otra vez se terminó de rodar la secuencia John Stewart le dijo rodamos otra vez y Spencer Tracy dijo no está bien esto tiene esto parece una tontería parece una cuestión baladí pero también te da una semblanza de la personalidad de Spencer Tracy siendo un actor con dos Oscars siendo un actor con una carrera enorme siendo uno de los posiblemente cuatro o cinco mejores actores de la historia del cine norteamericano con permiso de un Henry Fonda por ejemplo con permiso de un Clark Gable el ego de Spencer Tracy evidentemente no estaba a la altura de su talento por lo tanto esta película se rodó en muy poco tiempo con muy pocas tomas a ver existe la medio leyenda urbana lo que pasa es que yo no he conseguido concretarla porque no he conseguido una biografía de Ernest Bornein que me lo confirme en la pelea donde McCready acaba con el personaje que además el personaje se llama Trimble Trimble Cole Trimble existe la leyenda urbana entre comillas de que cuando el personaje sale por la puerta por la puerta de la cantina el director no puso una puerta falsa sino realmente puso una puerta era la puerta real del sitio y claro evidentemente por muy grande que fuera Ernest Bornein se la pegó contra una puerta que aunque era una puerta de reja pero era una puerta por eso cuando Ernest Bornein entra y lo vuelve a derribar estaba realmente no voy a decir zumbado pero sí tenía el shock de haberse dado contra una puerta que en teoría no estaba allí pero bueno dejando eso dejando eso de un lado dice mucho a favor de un actor como Spencer Tracy no tener ese ego de decir no no tú me has robado la secuencia vamos a robarlo otra vez no porque entendió que era porque en realidad ese era el momento de Robert Ryan es el momento donde Reynolds Smith explica por qué mató a como y por qué se comporta como se comporta y por qué Black Rock lleva cuatro años de silencio ante el linchamiento de un ciudadano americano con esto entró con una cosa sigue sin existir una ley estatal que castigue los linchamientos o sea cada estado puede aplicar una ley pero no existe una ley estatal sigue habiendo una enmienda en el senado norteamericano y probablemente siga sin prosperar dicho todo esto hay otra cosa que quiero comentarles porque me parece muy curioso el planteamiento de esta película antes le hablé en la primera imagen vamos a en este caso que sigan viendo imágenes de la película a ver la siguiente imagen que sale es a la izquierda Spencer Tracy a la derecha Ernest Bornein esto es antes esto es cuando Ernest Bornein le está haciendo la vida imposible a Spencer Tracy al personaje de McCready McCready está tratando de llevar a lo mejor posible y por supuesto el planteamiento del matón de turno es este tipo es mayor este tipo le falta un brazo y yo este lo derribo textualmente con las dos manos atadas a la espalda pues si ven la siguiente imagen que sería en este caso la imagen número 5 perdonen porque no he conseguido he tratado traté de conseguir esta imagen en mejor definición en blanco y negro pero la agencia de la agencia de prensa que la tiene no me permitió comprarla así mismo lo digo o sea yo la iba a comprar para tenerla en mi archivo personal y no me permitió comprarla por vivir en el país en el que vivo no sé si hubiese estado en España la hubiese podido comprar pero en Finlandia no me dejó comprarla bueno pues esto es lo que les dije antes esto es cuando Ernest Bornein entra después de llevarse a la puerta de ese sitio y cuando McCready sin prácticamente moverse lo derriba y además lo derriba de una forma bastante brusca el que está detrás viendo la secuencia es Robert Ryan y Robert Ryan dice quién es este hombre pues lo más curioso del caso es que no sólo en la enciclopedia de las artes marciales la que les enseñé antes se nombra esto sino en un libro que se llama Chasing Dragons un libro del año 2006 escrito por David West que también he leído él hace una comparación que hoy día nos parecerá muy normal pero que en realidad en el año 55 no creo que nadie se lo pasara por la cabeza es el concepto de Stray Dog que es perro callejero perro abandonado Opsider o esa persona esa persona sin pasado esa persona que todo le da igual esa persona que va a hacer algo y le importa muy poco lo que le pueda suceder a él y es curioso porque este personaje el personaje de McCready se emparenta con por mucho que la gente le pueda llegar a sorprender sobre todo a las personas que les gusta el cine de artes marciales que es un cine tan respetable como puede ser cualquier otro con el cine de Kira Kurosawa y con el cine en este caso con un personaje como Satoichi el samurái el espadachín el samurái ciego Satoichi la primera película de Mizumi Kenji del año 62 y al final se han hecho 26 películas una serie de televisión una hora de teatro y todo lo que ustedes se pueden llegar a imaginar y a ver el concepto de de Stray Dog digamos que lo acuñó a Kira Kurosawa en los siete samuráis pero donde realmente donde realmente se ve es en la película Yojimbo la película del año 61 protagonizada por Toshiro Mifune que después dio como resultado un montón de cosas más no nos engañemos porque Yojimbo se ha adaptado a no sé cuántas de hecho Yojimbo es una de las bases argumentales del hombre sin nombre de la trilogía de Sergio Leone aparte de otras versiones como puede ser Last Man Standing de Wartel Hill protagonizada por Bruce Willis pero es muy curioso porque David West comenta que da la sensación de que Kurosawa Kurosawa y Mitsumi Mitsumi Kenji se vieron esta película a la hora de crear a sus personajes y esto alguien podrá decir Dios mío esto no puede ser por favor pues miren en el caso en el mundo japonés porque piensan que Japón fue un territorio ocupado hasta mediados años de una manera más seria de lo que se había estudiado antes y que de igual manera que empezaron a llegar películas japonesas a los Estados Unidos llegaron muchísimas películas norteamericanas a Japón y a ver el caso de Kurosawa que es el que más he podido estudiar en mi vida Kurosawa le encantaba el cine en general o sea no solamente el cine oriental por lo tanto no es descabellado pensar que se viera una película y aparte estamos hablando de una película protagonizada por Spencer Tracy con esto les quiero decir que la retroalimentación que existe en el cine no es algo de ahora porque hay tres plataformas y seis compañías y de ellas cada uno se dedica a hacer o grandes estudios que tienen plataformas que tienen no sé qué que tienen no sé cuánto la retroalimentación lleva existiendo muchísimo tiempo y sobre todo en el mundo del cine y además de eso esta película no deja de ser una no deja de ser una de esas películas que merece la pena tener en cuenta porque plantea plantea muchísimos tiene una doble lectura muy grande a ver es una película también vamos a ver en un encuentro virtual un encuentro virtual que hizo Antonio Banderas con el periódico El País él comentó que tú no te puedes creer todo lo que sale en internet y menos en internet Movie Database porque ahí se escribe normalmente no hay fuentes hay veces que sí pero normalmente no hay y una de las fuentes que sale hablando de esta película comenta que Walter Brennan que era tremendamente conservador se pasó toda la película haciendo la vida imposible a Spencer Tracy porque solamente había ganado él o sea Brennan tenía tres Oscars Spencer Tracy dos pero aparte Brennan estaba muy enfadado con Spencer Tracy porque Catherine Herber se pasó todo el tiempo que pudo poniendo al senador McCarthy y a sus seguidores en el lugar que que se merecían yo sinceramente no creo que no considero primero porque en este dado el problema que tenía Spencer Tracy Spencer Tracy relacionaba muy poco con sus compañeros de rodaje era una persona alcohólica que por contrato él no bebía durante la película solamente bebía agua y 7-up literalmente era una una cosa que se comentaba siempre pero cuando terminaba de rodar él se iba a donde fuera esta película a ver la siguiente imagen que les pongo que es un lobby car o una fotografía de las que se ponía que sería la sexta imagen una de las fotografías que se ponía en los halls por eso se llama lobby car en el hall o en el lobby de los cines es Spencer Tracy con Anne Francis que es la única protagonista la única mujer que sale en la película era una persona cuando terminaba de trabajar se iba a su habitación Roulot Camerino en este caso a la habitación del hotel y lo que comentaba Anne Francis comenta que esta película se rodó en medio de ninguna parte con un calor de mil demonios y entre el calor que hacía y las luces que utilizaban rodaban entre 43 y 46 grados y a ver Spencer Tracy estaba muy bien físicamente pero si tienes que trabajar a 46 grados evidentemente a final del día acabas muerto yo creo que también una de las razones por las cuales no estaba mucho por hacer muchas tomas era porque todo el equipo acababa muy cansado pero bueno eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque a ver la situación es la que es pero dicho lo anterior sinceramente no creo que tampoco el enconamiento entre Walter Brennan y Spencer Tracy fuera el que se comenta o la leyenda urbana que corre lo que si es cierto es que Spencer Tracy fue uno de los pocos actores que se enfrentó de manera frontal contra una indeseable que se llamaba Hedda Hooper una actriz de segunda categoría que acabó siendo la reina del cotilleo y que le arruinó la vida a muchísima gente durante la casa de brujas Hedda Hooper durante mucho tiempo propagó el bulo de que Spencer Tracy le era infiel a su mujer algo que con el tiempo se ha demostrado que en realidad era así pero él en ese momento combatió denunció a Hedda Hooper y Hedda Hooper perdió también existe la leyenda urbana que en un encuentro Spencer Tracy le acabó digamos que pegando un sonoro empujón por no decir otra cosa a Hedda Hooper cuando Hedda Hooper se le enfrentó pero lo que hay que entender también es que enfrentarse con Hedda Hooper era enfrentarse contra la voz de la casa de brujas en Hollywood y eso en realidad yo creo que era más sangrante que el que Catherine Herber porque era una señora que llevaba desde los años 30 desafiándole el status quo dijera que McCarthy Rod Cobb que era su secretario personal era un agente desmedida que le estaban haciendo mucho daño a la nación norteamericana eso hay que entenderlo y después la película pone encima de la mesa algo que desgraciadamente en el siglo XXI sigue pasando la intransigencia la estrechez de miras el abuso de poder y el acusar a la persona que viene de fuera de los males que aquejan a tu sociedad es un tremendo error o sea Comodo muere entre otras muchas cosas por una cuestión económica porque en el espacio de tierra en medio de ninguna parte que Renos Smith le ha vendido porque eso es suyo Comodo encuentra agua agua que Renos Smith no ha encontrado entonces no solo era japonés no solo había el ataque pero encima había agua y evidentemente Comodo dijo que no se iba y como Comodo no se iba pues la solución es me voy con cuatro matones primero lo intento atemorizar y como no se atemoriza lo mato la siguiente imagen que debería estar que también es un lobby car que siento que está en mal estado pero desgraciadamente no siempre se consigue lo que se está buscando es el enfrentamiento final entre McCready y Renos Smith enfrentamiento que tiene la anécdota de que Robert Ryan le gustaba hacer si podía las secuencias de acción y el traje de amianto que llevaba si se fijan en los pantalones eso es un traje de amianto contra el fuego porque McCready utiliza algo que no se solía utilizar en la vida civil que es un cóctel molotov para acabar con él y resulta que el traje de amianto tenía una fisura y se acabó quemando de verdad y ese es el enfrentamiento final donde en realidad la veteranía la experiencia y el saber hacer de McCready demuestra que el fanatismo de gente como Renos Smith tiene un recorrido muy corto pero desgraciadamente a la gente le da un recorrido muy largo entonces las causas que pone digamos que la denuncia de una película como esta rodada en 1954 estrenada en el 55 desgraciadamente en nuestro país en un país como el que vivo o en un país como los Estados Unidos sigue teniendo la misma vigencia por no decir más que cuando se rodó esta película que no tuvo en principio que sentar muy bien pero fue una película que fue muy bien de hecho en Europa fue muy bien él recibió una nominación a un mejor actor del Festival de Cannes recibió una nominación también aunque perdió contra contra enesbornein y si la ven hoy día que no es una película en teoría bueno se puede ver en Turner Classic Movie ahora con la compra por parte de Amazon no sé exactamente en lo que va a quedar es una película lo dije antes y lo repito ahora es un prodigio de concreción de sintaxis de puntuación cinematográfica y de saber poner a mí es una película con muchísimo silencio porque por ejemplo en la secuencia entre Robert Ryan y Spencer Tracy Spencer Tracy prácticamente no habla o sea es Robert Ryan quien tiene su monólogo y Spencer Tracy está callado porque en realidad no hace falta la transigencia la estrechez de miras el fanatismo el racismo se retratan solo no hace falta que nadie les ponga un cartelito explicativo como hacía Vox Money no y por aquello de ser muy completista bueno la siguiente imagen es un cartel el cartel donde pone que la película se ha desarrollado en Cinemascope este tipo de carteles ya no se usa desgraciadamente estos carteles solían ser unos banners bastante grandes solían medir un metro ochenta dos metros veinte y la siguiente es el cartel español de la película conspiración de silencio no deja de ser una versión en realidad es aquí no se pone a todos los personajes en el cartel anterior lo han visto que sale Spencer Tracy o de Ryan and Francis no aquí se pone la imagen el semblante de Spencer Tracy y Spencer Tracy sobre la sobre la vía del tren que es la imagen que les puse antes y después quiero terminar este recorrido por esta película con la portada de una historia gráfica de Wynonna Earth que se llama igual Black Day a Black Rock Wynonna Earth es un personaje gráfico creado por la paraditorial IDW por Bill Smith Tim Roth Roth Chris Evan Hughes y ya hay fotos que es el colorista Wynonna Earth es la sobrina nieta de Wyatt Earth que al final acaba siendo acaba siendo amigas con el fantasma de Doc Hollywood Wyatt Earth es el señor del duelo no que corral que es un personaje real y en la historia de de Wynonna Earth Black Rock es la cárcel donde meten a toda la gente meten a lo peor de cada caso una versión sui generis de Arkham Asylum y bueno y en realidad esto no deja de ser un poco de decir fíjense la impronta que tiene una película pero la película del año 55 el año 2019 bueno se utiliza más pero en el año 2019 hay una portada que literalmente reproduce exactamente lo mismo Black Bad Day at Black Rock también si no recuerdo mal hay un capítulo de Supernatural o Sobrenatural o Sobrenatural en castellano donde es el mismo título pero en este caso aquí es exactamente el título tal cual a ver la verdad a mí me encantaría poder hacer esto después de ver la película yo sé que por una cuestión espacio espacial y por la situación en la que estamos viviendo no es posible yo he tratado de poner una selección de imágenes he tratado de situar la película en el contexto histórico he tratado de explicarles exactamente el por qué la película se desarrolla porque aunque la película esté hecha en el 45 tiene una gran vinculación con el año 55 espero poder ponerle Scrutfire por aquello de tratar también el antisemitismo y el racismo que en cierta manera es lo que también se trata en esta película he hablado un poco de los soldados Nisei del confinamiento y el por qué en realidad el por qué se plantea la historia porque el relato original Bad Time at Onda no deja de ser una derivación de ese confinamiento que sufrieron los americanos japoneses y de las consecuencias que tuvo el ataque a Pearl Harbor en una sociedad con norteamericana que se creía absolutamente ajena e invencible a todo lo que estaba pasando en Europa salvo la gente que tenía familiares sobre todo la gente de los judíos que sabían lo que estaba pasando en la alemana de escena socialista y la última recomendación que les hago aparte de que por favor cuídense mucho porque la situación es seguimos estando en una pandemia por mucho que la gente piense lo contrario es si tienen oportunidad véanse la película porque la película del principio es una película perfecta es una película rodada de la mejor manera posible empieza con ese tren corriendo en una vía andando por medio de ninguna parte y de repente ese tren se para cuando dices ¿por qué se para este tren aquí? porque tú acabas viendo el sitio y la impronta de Spencer Tracy bajándose del tren quedándose solo con esa maletita pequeña que lleva y como desde el principio desde la primera persona que lo atiende hasta la última todos le son hostiles como él se sabe sobrellevar y como él acaba demostrando que ante la irracionalidad el fanatismo la ignorancia lo que hay que tener es lucidez inteligencia capacidad y no dejarse llevar por los más bajos instintos me gustaría pensar que después de lo que les he dicho son capaces de relacionar Bad Day a Bad Rock con lo que pasa en el mundo en el mundo contemporáneo no en los Estados Unidos no en el país en el que le digo en un país como España lo dejo a su criterio lo único que le digo lo único que lo único que le digo es que muchísimas gracias que espero que la semana que viene estén aquí para el siguiente en diálogo cinematográfico por incorregibles hay dos más en 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 agosto uno correcto y otro muy políticamente incorrecto porque Vox Foss era muy políticamente incorrecto y Cabaret es una película muy políticamente incorrecta como puede ser esta de la que hemos estado hablando pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el productor y principal impulsor de esta película el cine además de entretener tiene una obligación tiene el valor y la obligación de tratar de enseñar y a veces es bueno dejar de ser el fanático que forma parte de la turba y ponerse en el papel del personaje de Gary Cooper en Solo Ante el Peligro o el personaje de Spencer Tracy en esta película y verse solo ante el ambiente más hostil posible cuando tú lo único que quieres lo único que quieres hacer en este caso particular es entregarle al padre de un soldado muerto una condecoración al valor por haber cumplido con su obligación independientemente de que este soldado fuera japonés fuera chino fuera indio o fuera de donde fuera muchas gracias gracias a la fundación por darme la oportunidad de hacer este tipo de encuentros gracias a la a la cátedra gracias a la realidad del maldito gracias a la fundación finlandesa y gracias a la persona que se ha encargado de que ustedes vean las imágenes de restablecer la conexión y de que todo funcione como es lo correcto en este caso Gonzalo que tengan buena tarde buena noche disfruten mucho el verano y si quieren nos vemos la semana que viene aquí con una ruta con una gran ruta que va hacia China buenas noches y cuídense mucho